¡Vivo Yatrax! ¡Directamente de Mérida! ¡Eis! ¡Eis! ¡Vivo Yatrax! ¡Aro! ¡Vivo! 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 ¡Vivo Yatrax! ¡Vivo Yatrax! Una exhibición de curador ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Otra Atrax! ¡Otra Atrax! ¡Venga la etapa! ¡Lánzate tu veta como es! ¡Oh! ¡Viva y Atrax! ¡Viva y Atrax! ¡De Mérida! ¡Viva y Atrax! ¡Viva y Atrax! ¡Un T selvado! ¡Viva y Atrax! ¡XViva y Atrax! ¡Yau aved бумagos! ¡XViva y Atrax con reloba! ¡Viva y Atrax! ¡Viva y Atrax! ¡Ajá! ¡Oliboy! 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 ¡O, o, o, o! ¡Oliboy! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Espalda! 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 ¡Espalda la grimita para ellos! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!